¿Estás soltero otra vez? ¿Qué pasó con Rocío? ¿Qué pasó? Una pareja, yo pensé que se terminaban casando acá en Rosario, en Tucumán, en algún lado se casaban. ¿Qué pasó? Sí, nada, nada. Fue todo como muy rápido, muy intenso, muy expuesto. Eso es lo lindo, pero ¿por qué el final? No entiendo. No, eso es lo feo para mí. No, no me gusta, no me gusta eso y nada. Bueno, pero tuve que aceptarlo porque, bueno, nos conocimos acá. ¿Ella quiso cortar? Fue, es mutuo, ¿no? Es que tampoco estábamos de novios como para decir, cortamos, nada más. Perdón, acá los muchachos, señores, el quinteto esto que es tremendo, es un jurado recontra, que ya ni opinan en los bailes, están ahí, pero digo, ustedes dicen, no, como son tremendos, ¿qué? Rocío lo dejó porque la ex de Tiago le mandó un mensaje con capturas que demostraban que él seguía hablando con ellos. ¿Con capturas? ¿Qué significa eso? Capturas de la pantalla. Ah, ah. Perdón. Y Rocío se enojó mucho. O sea, le agarró el teléfono y su ex le mandó un mensaje, ¿es así? Eh, no, es, eh, nada, yo, si querés te lo cuento, ¿te lo cuento? Sí, sí. ¿Estoy preguntando eso? No sé, no sé, justo le estoy preguntando eso y me, sí. No, pero te estoy preguntando eso y me dice, si querés te lo cuento. ¿Te quiero bailar? O sea, digo, báilate a Grifo, querés que baile. Y sí, sí, dale. A ver, ¿qué pasó? Eh, nada, yo digo, soy preso a mis palabras porque digo que no me gusta la exposición quizás de... Bueno, pero acá ya sabían, digo, estábamos creciendo con esta pareja. Por eso, por eso lo voy a decir, nada, yo venía de una relación de años, de unos años, antes de entrar acá y todo esto. No la sabíamos, ¿quién era la chica? Una chica de Córdoba, mi ex, mi ex novia. Nada más, y yo hacía poquito que había... ¿Perdón? Es muy linda la ex. Está bien, pero acaba de salir con Rocío Roble y vos le tirás un centro a la otra, una tur, vos muy tur. Es terrible. Y nada, viene uno de una relación larga y nada, yo la verdad que soy una persona sensible, o sea, no puedo quizás terminar una relación y al... Y arrancar otra. ¿Para qué la arrancaste? Pero la arranqué porque arrancamos y nos pasó, fue algo en serio que nos pasó a los dos, pero nada. ¿Pero qué pasa? Es la chica de Bolívar. Gracias, Jorgito, gracias. ¿Quién es Jorgito? Jorgito. El maestro que está ahí, mi amigo el negrito. Jorgito Azul. Ah, el negrito Luingo. Preciosa. ¿Se llama Azul o es una... ¿Ven? ¿Azul es la chica? Qué grande, Cristian Castro. Porque la azul no fue un mar azul. Violeta. ¿Y? Pero está terminado con Azul, acá cambió de color. O sea, se fue... No, Marcilo. Rocío Roble parecería ser un verde en su vida, un verde Esperanza, no sé, calculo o no. No anduvo. No anduvo por un mensaje de Azul. ¿Y qué decía el mensaje de Azul? Queremos saber. No, no. Simplemente que yo seguí en comunicación con ella y nada más. Pero porque fue una persona importante para mí. Y nada, no puedo en un mes, o sea, tapar todo lo que vivía antes. No podemos tapar el Azul tan rápido, ¿verdad? Tiene que echar varios litros de pintura de Cristian de Polacrim. No sé, alguien... Para tapar el Azul tiene que tirar, no sé usted, especialista en pintura, Cristian de Polacrim. Pero digo, no sé si va el negro, el verde, el amarillo. Pero claro, pero Rocío Roble, ¿sabía todo eso? ¿Cómo se sabía? ¿Sabía que existía Azul? ¿Sabía que existía un color anterior tan cercano? Sí, sabía que yo venía de una relación, así como ella también, de una relación. ¿Con quién? Pero no entiendo, ¿y por qué cortaron entonces? ¿Que apareció Azul y Chao? No, no, porque pasó una serie de cosas que nuestras, personales. Azul intenso. Pero ya no hay vuelta atrás, porque es como que terminaron y parece como enojados. Yo no, yo no estoy enojado con ella. O sea, ¿te notas medio serio? ¿Te aprieta el sombrero acá en el cuello o te estás enojado? No, no quería que se sepa, no me gusta la verdad que esa parte mía, que se sepa. ¿Y usted, Robles, qué pasa? Está como serio, están los dos como serios. Hay una tensión acá en el estudio que te digo, yo no sé, no sé, te digo. Y la bomba que opina, yo te digo, es un quilombo. Ya me estoy, a ver, ¿qué pasa, Marcelo? Vengan un minuto adelante. ¿Qué pasa con Robles? Que todos la devuelven. La tienen un rato y la devuelven. Algo está pasando. ¿No puede devolver eso? Algo pasa. Pero, ¿qué pasa? Pero, no entiendo, pero Rocío estás muy seria. Tiago está muy serio. La bomba quiere agarrar el micrófono y... Perdón, Marcelo, es demasiado bella la chica. La novia del señor era muy mona, pero puede haber un Photoshop. Si el señor Ripoll, que es un máximo director, le hace un plano entero a Robles de la cara, no quiero que nadie supere esa belleza. Por favor, mi amor. Bueno, no, 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 pero está bien. Pero él tiene que ver con eso. Pero, ¿qué pasó? Está como seria, traga saliva, no sé, ¿está bien la cosa? ¿Puede hablar de ahí a los gritos? No va a tener que hablar. Nadie dice nada. Hacete una condorsión y llegaste ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué están mal los dos? ¿Estaban serios? ¿Antes estaban contentos? ¿Todo bien? No, no termino de entender la explicación que está dando. No se entiende. Apareció azul, eso. Nadie entendió. ¿Cómo? Explícalo vos. Yo tengo que explicarlo. Si me están preguntando por qué estamos distanciados y estoy contando un poquito más o menos cómo es. ¡No! A mí me parece... Lo que menos piensas es armar quilombo. No, oye, Marcillo, qué bolón, qué estás haciendo siempre igual. ¿Qué pasa? ¿Cómo baila? No, que si me dice te amo a mí y después le mando un mensaje a Azul diciéndole te amo, me parece que no hay lugar bueno. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Se va a ser. O sea, jugaste, no cada dos puntas, dos colores, no. ¿Por qué viste que uno en la ruleta juega rojo y negro? Sí, claro, puede ser, sí. Claro. Se gusta o se, no. No, nada. ¿Usted vio un te amo a Azul? ¿No se habrá confundido? No. Porque yo también a la gente de Azul muchas veces le digo te amo a Azul, viste a la gente de Azul. Claro. A Cristian Castro un día le digo te amo, Cristian, vení al programa Azul, cantate Azul. Él a mí me dijo en privado que ella es una persona que ama y que va a amar siempre por la relación que tuvieron como persona. Pero no es lo que está diciendo acá, no sé, no lo escucho. Es eso, nada más que... No me gusta, me siento expuesta de nuevo. Uy, claro. Que menos creemos. Es terrible, parcial. ¿Por qué haces esto? No hagas esto. Se cuelga, te roja, se cuelga. Y si habla la bomba acá, explota todo. Está con el micrófono acá abajo que es... ¿Qué hable la bomba? Una cuarenta y cinco, hace así. ¿Qué hable, Ángel? El primero que sabe todo. ¿Qué te va a estar así? ¡El baile! ¡El traspasador! Se va ayer. No, 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 tenga el micrófono, no, 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 digo el contrario. Se sale de la bomba. Decirle ayer que espere. La cara de Rocío es muy seria, pero ¿qué pasa? ¿Usted la conocía a Blue, a Azul? Y Azul, la verdad que Photoshop no tiene, la desfavorece la foto porque es bellísima. Bellísima del pelo hasta el pie. Perdón que te corte bomba y sabés el cariño que te tengo. Rocío también es una mujer muy linda. Sí, es linda, es linda, pero Azul es muchísimo más linda que ella. Ah, bueno. Espero no, 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 no. Sí, 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 sí. Me voy a tomar. De esta manera. Me voy, me voy, Marcelo, no. No me la toquen a mi chica. Te retiro. El cuarteto de tres, pasémoslo para noviembre. Porque seguimos con el folclore. ¿Cuánto tiempo estuvo de novia? Perdón, un minuto, pero para, para, aparece otra foto. Esa es la misma Azul que vimos antes. Ahora está más... Pero ahora es la rubia, es la rubia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Azul, ahí, pero bueno. Azul, Azul muy linda, o sea. Muy linda, divina. Está bien, pero estabas saliendo con Rocío. Más allá de que a vos no te gustaba la relación. Azul fue su novia que venía a casa, que yo la esperaba con flores. ¿Yo qué? Yo la esperaba con flores cuando llegaban de Córdoba. Un minuto, un minuto, no hablemos todos porque no se entiende. Está bien. Vos la esperabas con flores. Yo la quería porque... Y si un día no hubiera ido Rocío Robles. La hubiera esperado con flores en el cuarto de mi hijo. ¿A Rocío también? Sí, porque él es el que elige. No, yo no le elijo las novias a mi hijo, pero la quería Azul. Fueron novio dos o tres años, viajamos juntos a Miami, de todo, compartimos con Azul. A mí me parece que Azul es una divina, pero que a la novia de él la tiene que elegir él. ¿Y qué es más importante lo de adentro? Es lo que acabo de decir. Igual yo con la chica que está ahí no quiero hablar con la clava de puñales por la espalda. Clava puñales por la espalda, le está diciendo. Mirá, cada día que pasa lo quiero más a Ángel Debrito, que fue el que me dijo el otro día acá, bomba, no te acerques mucho a la chica esa porque en cualquier momento te clava un puñal por la espalda. Igual no me lo clavó a mí, se lo clavó a mi hijo y me duele nada más. ¿Pero por qué se lo clavó si vio un mensaje que decía te amo? ¿Qué hizo? Pobre chica. No, pero ella hizo un montón de cosas antes, me mandó audios a mí, audios donde me decía de todo, que jamás los escuché y que nunca los voy a escuchar. ¿De todo qué? Y a mí me podías contestar a mí el teléfono. Si fuese tan mediática como vos decís, hubiese agarrado el Twitter, no el WhatsApp. Bueno, bueno, mirá. Yo no manejo Twitter. Lo que pasa es que yo no tengo Twitter, ¿entendés? Es verdad, es verdad. Igualmente, si Marcelo, si le tuviera que decir cosas a la chica, no sé. No, no, un minutito. No, sí, a ver, ya va. Tremendo, usted está anotando como el último mes no lo voy a anotar nunca, ¿eh? O sea, tremendo. Si presionate, si no le alcanza la hoja, traiga una resma de papel. Tremendo. ¿Y por qué Ángel Keke? No entiendo por qué aparece Ángel. No, yo le había dicho a la bomba la otra vez, cuando estaba ahí abrazadita de Rocío, que se cuide porque esto iba a terminar mal. Y decime quién terminó perjudicada. Upa. Mirá las chicas que atrevidas se convirtieron las bailarinas. Tomatela, bomba, me dice. Gladys, estas chicas trabajan acá antes que vos. Upa. No, no, pará. No aplaudan. No, no le temo los líos, muchachos. Primero que no tiene nada que ver. Le está haciendo un montóncito Gladys a las chicas. Yo estoy invitada a bailar acá como una figura, mi amor. No soy bailarina como ustedes, ¿eh? Yo soy una figura. No sabemos. Ahora vos te vas a convertir en figura gracias al buenito de mi hijo. ¿Entendés? Vas a bailar. Gladys, yo bailo el cuarteto y me vuelvo a estar feliz. Mirá, estás sentada hace años ahí y nunca te vi con un micrófono. Primera vez que viene Santiago, te dan micrófono. Así que volá. ¿Qué lío que armaste? ¿Qué lío que armaste? Perdón, Marcelo. Ya está, ya no hablo más. Ya está, ya está. No hablo más. Ya está, Santi. Es que me da bronca porque es una chica mentirosa. Para mí es una mentirosa, para mí es una hipócrita, para mí es una atrevida. Un montón de cosas. Que, viste, con mi temperamento no puedo callarlo. ¿Qué va a ser? Perdón. Está bien, Gladys, está bien. Lo que menos queríamos era llegar a esto. ¿A vos te parece que yo le tengo que contestar a la mamá de Tiago? ¿Cómo? Yo le tengo que contestar a la mamá de Tiago, algo así. Yo tomo de quién viene, Gladys. Te respeto y te admiro como figura. Como persona dejás bastante que desear. Ah, ganó usted, basta. Ustedes cinco son cinco quilomberos también. Los voy a rasgar el piso. Bueno, la realidad es que con esto ya se termina una relación. Ah, ¿no vuelve? Estamos ahí recién... La verdad es que es raro. Recién hoy pudimos hablar con ella en persona desde hace una semana que no hablábamos. Así que nada. Bueno, bueno. Bueno, tremendo. Acá empiezan, bueno. Bueno, a ver, vamos con... Entonces...